Hola, ¿cómo estamos? El Big Booty Mira lo que llevo Anoche estaba aquí No lo oí mucho Dios, que por fin monté Me están viendo por detrás mío Por fin logré montar el vlog Ven, está alguien ahí detrás mío Que me importa a mí Por fin logré montar el vlog ¿Por qué? Oh, qué chulo ¿Por qué? Duré como cinco veces Que no se exportaban, nena Me tengo que ir Morita Entonces, esto es una Ilusión Miren, hay tanto Illuminati aquí Soy Illuminati Este vlog está muy Illuminati Eso Ajá No, no, no Descargo al Full Power Ah, la colección de Jay Creo que se las mostré En Instagram Miren esto Los cojines Me compré las lucecitas Creo que más tarde se las muestro Yo las compré ayer Es que a veces no recuerdo las cosas Porque a veces las pongo en Snapchat A veces las pongo En Instagram Este no es un War of Battle Es para El cocktail Cocktail Shaker Y estas están en 20 Yo las conseguí en 7 Pero son diferentes Oh, Dios Más De más de oro Tal No, no, no Ok, me tengo que ir Mucho Illuminati Hace frío un poquito ¿Les gusta el labial? Que de hecho viene por uno, ¿verdad? Saben Es que quiero uno morado Pero mejor compré esto Ignoren la música Brujería Dios Illuminati Miren esto No vale Esta es una colección bellísima Que tienen aquí en Target Dios mío De Old Joy Miren esto No, que Qué lindo Me muero No han visto nada No han visto nada Yes Oh, Dios Qué lindo Belleza Miren la lámpara Qué bella Esta es una Oh, wow Esta es una luz LED Que exit Oh, wow Qué lindo Miren qué lindo Esta es Esta es para mí O sea Qué vaina Más horrible Esto Ahí el espejo Miren esto Está brutal Asesores Y espejo A la misma vez El color Está brutal Pero a mí me queda horrible Este organizador Me encantó Uy, este Que me lo llevo Ya veremos Miren lo que me toca comer ahora Si quiero comer tacos Están ready Son de pollo Y Es que a mí se me olvidó el español Latina y se me olvidó el español Qué vergüenza No, no, no No, no Más peor que eso No importa si vives en Estados Unidos de América ¿Ok? Ok Eh 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 Onions Cebollas caramelizadas ¡Woohoo! Y tiene su Y tiene su Guacamole Que viene en un pouch En un bolsito Que se está descongelando Qué clase Flow Tacos callejeros Tacos de La calle No tiene antibióticos Y El pollito fue raised Fue criado muy bien ¿No? Sí Gluten frío O sea Es que fue No El pollo no tiene antibióticos O sea No tiene Ah Que no tiene hormonas Huele a tacos Huele Rico Esta carne Es medio freaky Medio creepy También Porque a todos los vegetanios Le ponen Elote Para darle ese kick De sabor Mmm Yo estoy hambrienta Y este es el guacamoletico Mmm Mmm Ya les cuento Ese guacamole Lo apliqué Como una masacre Vamos a probarlo El guacamole Está súper bueno No tiene pique Ni nada Que quiero que pique Mmm 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 Son diferentes Saben a A pollo A pescado Sabe orgánico Me gusta Me gusta Mmm Quería que el guacamole Hey nenas Sigo como que un poquito ronca ¿No? Ya Se me quitó un poquito la manía De la gorra Aunque La que vi hoy el Ross Ustedes vieron ese color divino Miren como quedó el labial Es L.U.D. de Kat Von D O Love Quiero mostrarles algunas cositas Y un labial Ayer que lo vi Me enamoré Pero no estaba segura De igual pillarme Entonces fui hoy Y compré solo uno Porque el otro No sé Mi intuición Me decía Que no Que tal vez Iba a ser parche O sea Solo un nuevo de Lip Suede De Next Miren esto Miren lo que Adquirí Son pestañas postizas De City Color Me encantan las dramáticas Necesitaba pestañas postizas En mi vida Estas fueron las luces Las String Lights De O Joy Ustedes vieron que Las que están ahora mismo Ahí No son tan Bueno Están lindas Pero no Son mi estilo Y están como en 20 dólares Estas estaban en 15 Y las rebajaron a 7.48 Son de O Joy Y yo tengo una Manía Una loca manía Por las lucecitas estas Las pongo en el fondo Oh my God Están bellísimas Wow Pero el precio Fue El precio Fue lo que me convenció Este bolsito O como si me tiquiera Este Batgirl De la colección Gotham Girls Que tiene las brochas Les puse todo esto En Instagram Hace como una semana Tienes que seguirme Si quieres estar al día Actualizada Con Jessie Flow Te enteras de lo más nuevo You already know Si o si Ustedes saben que si Tienen cosmetiqueras Esta me encanta Es de la marca Soho London La que hace Estos comics Todas las colecciones Que tira O que llegan a Walgreens Las brochas Yo compré La de Cruella de Vil La colección De Maléfica Y Ursula Y la colección De las villanas De Disney El año pasado Están chéveres Y cuestan 10 dólares En mi canal De belleza Tengo video Y solo me Convenció La cosmetiquera Ustedes no han visto Nada Mis amores Rubores Paletas Iluminadores Hay muchas más cosas Ustedes no han visto Nada Muchas más cosas Dice Batgirl Los ojitos Me mataron Colocado en el fondo Se ven de show Si o si Este showgirl Estaba loca por uno Así con un moñito Esto tú lo puedes Como que Ponerlo a tu manera Más apretado De lado Todo virado Me encanta Me costó Como 3 dólares Ahora Este es el Next Liquid Liquid Suede Y parece negro Pero no lo es OMG Hay como 5 tonos 4 tonos nuevos Se los puse En Instagram Vamos a ver Cómo se aplica El morado Bumpy Oscuro Espargioso De pronto Reyeso Por el marrón El que es Como muy Nude No sé Cuesta 7 dólares Pero yo tengo Demasiados labiales Que lo pienso Dos veces No más Recuerden Mostrarles Los dos Que adquirí De Jordana El gris Compré uno Por un amorado Desilusión Estos Si se secan Pero se transfieren Es lo que esperaba Muy locos Que bello Que bello el olor En los labios Es un Se empieza a Se empieza a Desboronar Como una galleta Crumbles like a cookie La parte del medio Se empieza a ir El color Menos de una hora Terrible Este morado Este morado Este morado Me recuerda a Echo De Kat Von D Pero se parece Mucho más Mira para allá Roxy Al nuevo de Al nuevo de Kat Von D Oh wow El blanco Terrible Terrible Se aplica El naranja Ni lo veas Igual esos colores Como en que a mí No me gustan Nena No lo compré Es horrible No tiene nada De pigmentación El naranja Yo sé que no A todo el mundo Le gusta Lo de la del Bumpy Pero a mí me encanta Como un maquillaje Así todo De otoño Divino Anyway Espero que hayan disfrutado Mucho este video Yo me despido Tengo muchas más cosas Más que mostrarles Pero todo a su tiempo En mis redes sociales Pendiente Así que Las invito a que me sigan Por todas mis redes sociales Mineras Bellas Que siempre me los vlogs Y todos mis canales Y todos mis videos Se les quiero un montón Estoy loca Por poner las luces Oh my god Qué raro Lo que toca Romperlo de aquí Y sacarlas Ah ok Hey don't you think I can't see That you've been Looking at me That you've been Staring at my face I can't see I can't see